Amigos y amigas, la policía detectó el sobrevuelo nocturno de drones que parecería ser ingresan a la cárcel de Cotopaxi para dejar paquetes y despegan cuarenta minutos después. Esto ha sido detectado desde desde tierra durante las noches y a partir de de veinticuatro de febrero. Estos artefactos no han podido ser analizados porque las cámaras ubicadas en las torres no funcionan, ven ustedes. Escuchaba declaraciones del comandante militar del cerco exterior de la cárcel Cotopaxi y él decía que los drones ingresan al centro carcelario llevando partes de armas empaquetadas para despegar después de cuarenta minutos y se ha dicho que es imposible derribarlos ya que están en una zona habilitada por civiles. No sé si existan alternativas. Vamos a analizar el tema. Invitados a estudio, el arquitecto Fernando Carrión, él es un experto en seguridad. También nos acompaña el magíster Hernán Moriano, docente de la Escuela de Prospectiva Estratégica de IAEN. Sean ustedes bienvenidos, buenos días, arquitecto Carrión. A ver, ¿cómo entendemos? Ahora son los drones de las cárceles que llevan los paquetes, no sé qué nomás llevarán. Bienvenido, buen día. Habilitamos el micrófono, por favor, arquitecto Carrión. Buenos días, Carmita, un saludo, un saludo a Hernán y a toda la audiencia. Sí, lo que estamos viendo ya es una escalada, en este caso, tecnológica. El año pasado, a finales, tuvimos ya una primera incursión con drones, precisamente en la penitenciaría del litoral, que fue, a mi manera de ver, una cosa relativamente parecida a esta, en tres sentidos. Por un lado, pues el abastecimiento a las personas privadas de la libertad de armas, principalmente. Luego, una posibilidad de desarrollo de actividad de inteligencia dentro de las propios, dentro de los propios recintos carcelarios. Y en tercer lugar, un alarde tecnológico, es decir, mostrar que las bandas criminales de este rato tienen una cantidad de recursos económicos que empiezan a desplegarse en espacios y en realidades que no se conocían. Más o menos se tiene ya un relativo control por tierra, pero por aire definitivamente no. Y estos datos que ustedes nos dan son absolutamente evidentes de que no hay un control del espacio aéreo. Y ahí la tecnología de este tipo es fundamental para lo que ocurre dentro del recinto carcelario. Hernán, a ver, tecnológicamente, cámaras que no funcionan, no es posible controlar. A ver, desde desde la visión técnica, ¿Cuál es su opinión? Bienvenido, buen día. Buenos días, Carmen, buenos días, Andrés, buenos días al arquitecto Fernando Carrillo, un fuerte un fuerte abrazo, y gracias por la invitación. Yo pienso que hoy en día en las cárceles, lamentablemente, no hay presupuesto, no hay presupuesto para comprar las cámaras, ¿No? Para hacer inteligencia real. Es decir, que los guías penitenciarios y la policía sepan qué está pasando en segundos, en instantes, dentro de las cárceles, ¿No? Yo pienso que hoy en día los grupos delincuenciales organizados, sobre todo bandas como Los Choneros y Los Lobos, están ejerciendo lo que es la soberanía carcelaria. Es decir, que ellos imponen sus normas, sus reglas, sus leyes, en el interior de cada cárcel, en el interior de las treinta y dos cárceles que hay en el país en sí, ¿No? Entonces, esto es un problema, y esto evidencia una vez más que, lamentablemente, no hay presencia del Estado en las cárceles del país, ¿No? Y esto es un hecho que ya lo dijo también, bueno, el arquitecto Carrió, ¿No? Yo pienso que que las bandas delincuenciales o los grupos delincuenciales organizados lo que están haciendo es inteligencia. No solamente la policía hace inteligencia, sino que las bandas criminales también están haciendo inteligencia para conocer cuáles son las debilidades del Estado, y según eso, ejercer lo que es la soberanía criminal en cada una de las cárceles del país, ¿No? Lo que vimos la semana anterior, esto de la de la de los drones, el uso de los drones acá en la cárcel de de Salcedo, no solamente se está dando en esta cárcel, sino que se da en varias cárceles. Exacto. Pero hay manera de neutralizar los drones técnicamente. Se puede utilizar eso, sí. Se puede comprar o alquilar drones, ¿No? Por parte de países amigos. Hay países amigos, Estados Unidos, Corea del Sur, China, que tienen drones con el fin de que sirvan de inhibidores. Inhibidores, o sea, es decir, que los delincuentes no puedan hacer llamadas ni tampoco recibir llamadas, ¿No? Otra cosa interesante que pueden hacer estos drones es que pueden estar varias horas, cuarenta y ocho horas, treinta y dos horas, en el espacio, volando solamente, ¿No? Y hacer de inhibidores, ¿No? Entonces esto ya es tecnología. En Bogotá, en Cali y Medellín, ya se están utilizando drones con el fin de que sirvan de inhibidores, ¿No? Contra las llamadas telefónicas de los delincuentes o los PPL que están, ¿No? Entonces yo pienso que Ecuador debería buscar opciones. Y con esto se neutralizaría también a los a los drones de los delincuentes, porque dice, dice el comandante de la policía encargado de la operación exterior, que no pueden intervenir porque hay población civil. Si la idea. Hay alternativas electrónicas. Yo pienso que los PPL que están ahorita o sea vinculados a estas a estas mafias, ¿No? Ya sean los choneros, ya sean los lobos, están utilizando tecnología wifi y también tecnología GPS en el interior de las de las cárceles en sí. Entonces yo pienso que aquí debe debe organizarse bastante lo que es la inteligencia policial, la inteligencia criminal, con el fin de combatir a estas magias en el interior de las cárceles en sí, ¿No? Vuelvo, repito, pienso que el uso de de drones, ¿No? Que se podría alquilar, se podría comprar, o también aprovechar la cooperación que se tiene hoy en día con varios países, amigos, servirían para neutralizar, ¿No? Lo que es el wifi y también el GPS en el interior de las cárceles en sí. Ya más de eso, las llamadas telefónicas que se hacen por celular en el interior de las cárceles. Arquitecto Carrión, parecería que antes de tomar una decisión en esa línea, habría que tener el control de la cárcel, porque en el momento que ocurra eso viene la viene la reacción de las mafias y evidentemente habrían ahí nuevos muertos o quién sabe qué tipo de amenazas. Entonces, porque el propio general Pablo Ramírez, que está al frente de la SNAI, ha reconocido que el estado no tiene el control de las cárceles, que están en proceso, y entonces uno se pregunta, ¿Cuánto tiempo puede tomar esto? ¿Qué experiencia hay? Estamos hablando de nueve meses de este gobierno y no se logra tomar el control de las cárceles. Es falta de recursos, es falta de de decisión política, ¿Por dónde va el tema? ¿Cuánto más tendremos que esperar para que se asuma ese control? Buenos días, Andrés. Sí, yo creo que ese es el problema principal, porque este rato las cárceles no son administradas por el sector público, por el estado. Es exactamente lo que dice Herdán, es decir, no hay una hay una soberanía que está en disputa, llamémosla así, dentro dentro del sistema carcelario. Y aquí hay hay varias cosas. Una, por ejemplo, es que la forma de clasificación de las personas privadas de la libertad no se hace en función de los tipos penales, es decir, si son de alta seguridad, baja seguridad, media seguridad, etcétera, sino que están distribuidos, clasificados, principalmente por la adscripción a cada uno de los grupos criminales. Y entonces, lo que nosotros tenemos, por ejemplo, en el caso de la penitenciaría litoral, son doce doce pabellones y cada pabellón le pertenece a una de estas organizaciones. Eso hace que la posibilidad de que el estado pueda tener el control de las mismas sea muy complicado. Lo mismo, la reubicación de los de las personas privadas de la libertad hacia otros recintos carcelarios, es francamente imposible, porque se producen inmediatamente levantamientos. Y la otra cosa es el tema, obviamente, de los recursos económicos. Yo, yo sostengo que dentro de la cárcel se maneja más, más recursos económicos que fuera de la cárcel. Lo que nosotros tenemos de forma explícita es una asignación por parte del gobierno de setenta y cinco millones de dólares, pero para cuatro años. Eso es menos de veinte millones por año. Y de los cálculos que yo he hecho, anualmente es cerca de cien millones de dólares que estaría manejándose desde adentro. Pero si a eso se le suma el vínculo que existe entre la adentro y el afuera, pues los recursos económicos son son muy grandes, de tal manera que lo que tenemos es una gran asimetría de recursos entre lo que ocurre dentro de las cárceles, lo que ocurre afuera. Y si efectivamente no se tiene un control de las mismas, es decir, que el sector público no maneja las cárceles, pues la situación es muy complicada. Ahora bien, Hernán, entonces, en esta circunstancia tan complicada, ¿qué expectativa vemos, tendríamos con el tema de la pacificación de las cárceles? Porque si la idea es lograr aquello, parecería, ya lo dicho Nelson Curbelo en algunas ocasiones, en el sentido de que eso no va a ocurrir en el tiempo previsto para la comisión, cosa que además se sabía de antemano. Entonces, no sé, finalmente, qué eficiencia o para qué hicieron esto. Es decir, para decirnos que iban a hacer algo, ¿o realmente cree que puede haber un cambio de fondo frente al tema de la pacificación? Yo pienso que hace falta más presupuesto en las cárceles y también hace falta revisar lo que es el Código Orgánico Integral Penal, ¿no? Lamentablemente, las cárceles, la mayoría de PPLs, están ahí por microtráfico o delitos menores en sí, y ellos son los más vulnerables a que sean parte o que sean miembros de estas redes o estructuras criminales en sí, ¿no? Y esto es un fenómeno que se da en el en las treinta y dos cárceles que existen en el país. Entonces, yo pienso que a nivel de asamblea se debería revisar el Código Orgánico Integral Penal para que estas leyes no sean tan drásticas con los pequeños delincuentes en sí, ¿no? Hay, por ejemplo, PPLs que están detenidos por microtráfico de drogas y también otros por el impago de pensiones alimenticias en sí. Entonces, eso es algo que sea muy injusto en sí, ¿no? Y si nosotros revisamos el porcentaje de prisioneros, bueno, que hay en las cárceles hoy en día hay hacinamiento, y eso es un problema, ¿no? O sea, es necesario incrementar el presupuesto para las cárceles y también es importante incrementar el presupuesto para el sistema de inteligencia a nivel del CIES, ¿no? Sobre todo para que inteligencia militar, inteligencia policial, inteligencia penitenciaria puedan trabajar y generar alertas tempranas. Ojo, alertas tempranas, que eso lamentablemente no existe en el país, ¿no? Ya en los últimos nueve meses nos hemos llenado de varias sorpresas, de que hay estos hacinamientos, motines, ha habido violencia, y eso demuestra que lamentablemente la inteligencia estratégica está muy débil, está muy débil, ¿no? Sobre todo en generar alertas tempranas y identificar cómo están operando, ¿no? Estos grupos delincuenciales organizados a nivel nacional y también las diversas cárceles que están en el país, ¿no? Ya se en Guayaquil y también acá en Salceda. Arquitecto Carrión, de un tiempo a esta parte, pues parecería ser que las cárceles son tierra de nadie, o más bien son tierra fértil de estos grupos, de estas bandas. Parecería ser que el diálogo por lograr la paz, la tranquilidad, tampoco prospera. Ya la presidenta de esta comisión que se formó ha dicho que no existe el escenario propicio para lograr acuerdos. Entonces, la pregunta es hacia dónde vamos. Dejamos nomás que sigan las cosas así, arquitecto Carrión. No, la situación es francamente muy compleja, porque hoy día lo que se ha establecido de una forma estructural, diría yo, es una gran articulación entre lo que ocurre dentro de las cárceles con lo que ocurre fuera. Ya es absolutamente conocido que incluso algunos tipos de delitos se contratan dentro de la cárcel para que se ejecuten fuera de la misma. O las los mismos las mismas personas privadas de la libertad prefieren no salir de la cárcel porque dentro de la cárcel tienen más seguridad que fuera. Apenas salen dos, tres meses, pues simplemente un sicario los despacha. Entonces, hay un problema real. Ahora, algo se ha avanzado, creo que sí vale la pena decir esto. Por ejemplo, el número de personas privadas de la libertad se ha reducido y se ha reducido principalmente por por la política que ha establecido el gobierno para que personas privadas de la libertad con delitos menores, con enfermedades catastróficas, terminales, con cierta edad, etcétera, puedan salir. Pero aquí lo que me surge es una una pregunta. ¿Por qué no se hace, y voy en la línea de Hernán también, por qué no se hace una reforma al Código Integral Penal? Porque el problema que tiene el Código Integral Penal es que aumentó de una manera impresionante los tipos penales y las penas por cada uno de ellos. Y entonces, si ahora estamos reconociendo que no es lo correcto, eso lo lógico sería hacer una reforma, porque si no, lo que vamos a tener es que inmediatamente se incrementen más el número de personas y sigamos con el hacinamiento. Esto, el Código Integral Penal se aprobó en el año dos mil catorce, y de allí para hasta el año pasado, prácticamente se triplicaron el número de personas privadas de la libertad, y principalmente por los tipos penales que se implantaron, y la cantidad de tiempo que hoy día se destina para que la persona cumpla su pena. Y lo que se ve claramente es que eso no redujo los tipos, los delitos, incluso lo que vemos es que se incrementaron. Entonces, la salida que se ha buscado de incrementar el penal, los tipos penales, que va en la lógica principalmente del populismo penal, no es la solución, que se está viendo claramente que eso es así. Entonces, si nosotros estamos reduciendo el número de presos por los, por las penas que se establecen, pues lo lógico sería mejor hacer una reforma para que esto de alguna manera estructuralmente se baje. Ahora, Hernán, ¿cuáles son los caminos entonces? ¿Cuáles deberían tener, o cuáles deberían ser esas esas reformas ejes para lograr fortalecer todo este tema? Bueno, reformas toca aprobar lo que es la ley de inteligencia, ¿no? No existe lamentablemente una ley de inteligencia. No hay inteligencia estratégica. No hay inteligencia, todavía hay discusión que esté una ley de inteligencia, ¿no? En el país no está archivado lamentablemente en la Asamblea Nacional, por tal motivo todavía el CIES no cumple su su rol de ser ente rector, ¿no? Del interior. Lamentablemente las inteligencias están separadas, inteligencia militar, inteligencia policial, cada cual está en su campo y no hay un ente rector en sí, o sea, todavía está muy débil lo que es el planteamiento de la inteligencia estratégica en el país. Pienso que el CIES debería ahorita estar trabajando, ¿no? Debería preocuparse, por ejemplo, ¿de dónde vienen estos drones? ¿Quién está construyendo estos drones en sí? ¿No? Según este revista que han salido en los últimos meses, tanto en Colombia como en Perú, por ejemplo, se plantean varias hipótesis, ¿no? Una de que se estarían traficando drones de manera ilegal en las fronteras, frontera colombiana, frontera peruana, otra hipótesis que se plantea es que se estaría comprando drones de manera internet, online, de manera digital, ¿no? Y también otra es que... No hay límites para la adquisición de drones, hay límites que ponen nuestra legislación, pues. Por supuesto, pero se estaría comprando. Pero si son drones que pueden llevar partes de armas, entendemos que las... Estas partes son pesadas, deben tener... Pero se estaría comprando, comprando, o si no, otra opción es que habría robos tecnológicos, ojo, robo tecnológico, ¿no? En el Ecuador solamente una institución tiene la capacidad de construir drones, que es la Fuerza Aérea ecuatoriana. Yo sospecho que podría haber robos tecnológicos, y que estos drones que estarían, o sea, fabricados por la FAE, por la Fuerza Aérea, estarían hoy en día en manos de los delincuentes. Entonces, yo pienso que debería estar ahorita trabajando el CIES, el Centro de Inteligencia Estratégica, sobre todo para evitar, ¿no? Este comercio ilegal, ¿no? De drones, y también del robo de drones en el país. Concluimos, Andrés, la última vuelta. Alguien, el diario El Universo publica hoy una crónica sobre una nueva balacera en el sur de Guayaquil, alrededor de las veintidós horas, diez de la noche del día de ayer, se produjo una balacera donde los sujetos utilizaron fusiles, otro tipo de armas, contra nueve personas, siete han muerto y dos heridos. Dos fallecidos tenían antecedentes penales, más o menos lo que usted decía, ¿no? Es decir, gente que sale y que finalmente son ajusticiados luego en el en los exteriores de la ciudad. Entonces, estamos realmente en una situación, al menos en Guayaquil, dramática, yo no sé hasta cuándo se puede soportar una cosa así, porque es que no hay precedentes sobre un nivel de violencia tan alto, arquitecto. Una de las cosas que hay que hacer es reestructurar el marco institucional del diseño y ejecución de políticas públicas en el ámbito de seguridad ciudadana. No es posible que nosotros tengamos una instancia de las cárceles separada de la definición de políticas de seguridad. Hoy día se está viendo claramente este gran vínculo. Entonces, yo creo que aquí tenemos que crear un ministerio de la seguridad donde esté la policía, esté la cárcel, se definan políticas de seguridad y políticas del narcotráfico. Y una segunda cosa respecto a la información de hoy día del universo, que también la vi y que me llamó poderosamente la atención. Lo que se está viviendo en Guayaquil es francamente espantoso. Y a mí me parece que hoy día toda esa cosa que generalmente se dice que es una discusión o una lucha por territorios, yo creo que la principal lucha por territorios que estamos teniendo en Guayaquil es entre los territorios absolutamente controlados por estas mafias y el Estado ecuatoriano. ¿Y por qué digo esto? Porque si ustedes recuerdan lo que ocurrió en la playita del Guasmo hace cuatro o cinco meses, fue una cuestión impresionante porque tuvimos un comando militar, ya no es un grupo de sicarios, porque el sicariato no es otra cosa que la terciarización. El caso de este fue un comando militar porque eran 22 personas con armas de alto calibre, contacto con tierra, etcétera, que produjeron seis 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 personas fallecidas. También se conoció que a fines de de año, entre Navidad y y las fiestas de de cambio de año, estos grupos lo que hicieron fue entregar refrigeradoras, televisores, cocinas, etcétera, en determinados lugares. Y en los mismos lugares, por información del diario Universo también, ya la policía no puede entrar, la policía ya no puede entrar a estos lugares. De tal manera que lo que estamos teniendo hoy día es un control de los territorios por parte de estos grupos criminales y ya no tenemos el control de las cárceles y estamos perdiendo el control de los territorios de las ciudades. Y esto puede conducir a situaciones absolutamente dramáticas como las que se vivió, por ejemplo, en San Pablo hace doce, catorce años, con el tema de la cárcel de Carandurí, o lo que ocurrió en San Salvador, en El Salvador, donde estas mafias controlan absolutamente todos los territorios y paralizaron esas ciudades. ¿Por qué? Porque tienen control sobre el sistema de transporte, tienen un control sobre el contrabando y tienen un control también sobre ciertos barrios que son, que están bajo su dominio. Nuevamente, por el tema tiempo ya se nos fue. Y el tema también que preocupa es que si hay un ataque, una entre, para minimizar la violencia, por ejemplo, en Guayaquil, esas bandas pueden migrar a otras provincias, ¿no? De manera que es un tema nacional. Por supuesto, nosotros debemos evitar que la ecuadrosis se transforme en un estado criminalizado. Es decir, que evitar que las autoridades del estado sean parte de las redes y estructuras criminales en sí. Por eso, insisto, es importante que el CIE esté trabajando hoy en día para evitar futuros catastróficos en sí, ¿no? Ya hoy en día, por ejemplo, es un hecho que en las fronteras, por ejemplo, en Centroamérica, lo que es El Salvador, Honduras, Nicaragua, se ha logrado identificar que autoridades aduaneras, ¿no? Son parte de redes y estructuras de narcotráfico en sí, y estas autoridades permiten que haya un libre flujo, ¿no? De narcotráfico, armamento, drones, entre otros en sí. Por tal motivo, debemos evitar un futuro catastrófico en el Ecuador, ¿no? Y cuando hablo de futuro catastrófico, me estoy refiriendo a que el Ecuador se transforme en un estado criminalizado. Insisto, inteligencia es muy importante, y más aún, el rol del CIES para generar alertas tempranas. Bien, no quiero despedirme sin felicitarle a Fernando Carrión por su nuevo aporte al debate, al análisis, a la reflexión. La nueva obra Ciudad Pandémica Local, escrita con Paulina Cepeda, que dicho sea de paso, será presentada este jueves. Así que creo que ya es hora de pensar de una forma global y actuar de manera local. final. Felicitaciones, Fernando, por no decir. Oh, muchísimas. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Por favor, por favor, muchísimas gracias. Es un tema también muy, muy importante para Quito y para para todo el país, para el mundo, en realidad. Así que muchísimas gracias, Carmita, por esa referencia. Bien, felicitaciones. Este jueves es la es la presentación, se la hacen ¿dónde, Fernando? Es en Flaxo a las seis de la tarde y va a haber también una feria de libros sobre temas urbanos, la mayoría sobre la ciudad de Quito. Perfecto. Muchas gracias a Fernando Carrión y Hernán Moriano por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Muchas gracias, un abrazo. Vamos a Estudios Centrales, esto es Noti Hoy.